este un ¡Vamos! ¡Gonio! ¡Mierda! ¡Se canso! ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ... ¿Quieres video? Si Ahí, espacio, cuidado ¿Quieres video con este video? Si Porque ahora está bien La doy a la vez con los tiempos En este momento nos vamos a desviar ¿Quieres video? La doy a la vez con esta No, cuidado, esto acelera en vez de... Stop. Ay, muy bien, muy bien. Vamos, otra vez. Vamos, vamos. Venga, vamos. Ahí, muy bien. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien, muy bien, ahí.